La Cielosca es una de las principales representaciones coloradas de la imagen La misma representa a los milanderos, los creadores de la imagen Tienen como lugar de origen, las formaciones cercanas de la población La misma representa a la igualdad que tienen en el mundo La misma representa a la igualdad, la igualdad de la imagen La Cielosca es una de las principales representaciones coloradas de la imagen La Cielosca es una de las principales representaciones coloradas de la imagen ¡Gracias! 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 Justamente, danzar y bailar en nuestra fiesta patronal. ¡Gracias! ¡Vamos, Pirahuita! Actividad cultural que viene siendo promovido por la Municipalidad Provincial de Chucuito, Juli. La Cuyaguarda es una danza ágil y plástica, con una coreografía de patos dobles y rápidos, en la cual el movimiento de los bailarines va de acuerdo al ritmo. Bailan parejas, formando dos pilas centrales de mujeres custodiadas por los varones. La tropa de Cuyaguarda es dirigida por el guajuris guía de los heladeros, que hoy lleva un traje con fricoso y una rueda más grande. Señoras y señores, en estos instantes, un maestro provincial empote las medallas de reconocimiento a los señores fraternos por el sacrificio, por la preparación y sobre todo por esta bonita organización en esta gran parada folclórica que obviamente el mismo que también es promovido por la Municipalidad Provincial de Chucuito, Juli. Con el acompañamiento de la banda, señores zodiacos de la Paz Bolivia, queremos indicar a los presidentes que esta parada tiene carácter de concurso por el gasto argentino en la esquina de la calle Asunción. No se olviden, el concurso culpina en la esquina de la calle Asunción. Hay jurados de comienzo a fin. Así es. Efectivamente, más o menos tenemos que hablar de una vuelta por toda la plaza que está en diferentes lugares. en cual trayecto de recorrido de Estados Unidos para de esta manera dar su calificación efectiva. que está en diferentes lugares. ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! Señoras y señores, el concurso La Asociación Cultural de Llevar a la Fe y Paz vive en la Concepción. Muy bien acompañado por la banda, señores odiantes de la Más Política. ¡Eh! 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 Fuertes palmas, señoras y señores. En el escenario, Asociación Cultural Cuyahua humorada, Fe y Paz, Virgen Inmaculada, Concepción, entre comillas. Y aquí nos acompaña los señores de la banda de músico, Señoras y señores, el Estado Club y Nacional de Bolivia. El Estado Club y Nacional de Bolivia 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 El Estado Club y Nacional de Bolivia